Mi nombre es Olivera Pamela, soy del barrio Marvina. Me están haciendo una casita, una pieza, una pieza de material. Olivera Patricia de Llena, mi marido y la nenita que ella vive en el siglo XIX. Que sí, que la tenga paciencia, no más que ella en cualquier momento cuando me dé la encuesta ya voy a tener la pieza de material. Con mi marido y la don nenita. Sí, estoy agradecida con el intendente que me mandaron a CS.